Hablemos de 5 Autos Deportivos Geniales Solo para Chaparro Bienvenidos nuevamente a su canal, Llantas Garra Los autos deportivos son una clase de vehículos que te ofrecen además de transporte Una experiencia sobrenatural y exquisita de conducción Te brindan un aporte adicional de personalidad y te hacen una mejor persona de lo que eras Antes de poseer y manejar uno Pero no todos los autos deportivos geniales están hechos para todos Algunos simplemente están hechos en tamaño talla 5 Para ser conducidos por personas de proporciones normales, yo no o pequeñas Y hoy te presentaré 5 Autos Deportivos Geniales Solo para Chaparros Antes de pasar al video ten presente que yo soy uno de los pocos creadores de contenido Que te exponen sus experiencias personales Otros solamente hablan de los temas que pescan en internet y realmente no tienen idea de lo que están hablando Al fin y al cabo esto facilita su trabajo, esconde su falta de conocimientos y experiencia Permite evadir la crítica Triple Combo, la vieja confiable Yo en mi caso he probado, he conducido o por lo menos me he subido a cada uno de los vehículos del siguiente tópico Yo comparto mi experiencia con la que claro puedes estar o no de acuerdo Y me siento muy orgulloso de la comunidad que ustedes y yo hemos logrado Compartimos nuestras aventuras y conocimientos A veces nos cargamos un poquito de Whatsapp y al final de cuentas nos respetamos No como el otro que se le subió la volatra y no respeta a sus suscriptores Y estos a su vez no se cansan de lanzarle insultos en los comentarios Dicho lo anterior, a darle duro contra el muro Número 1 Plymon Prowler A finales de la década de los noventas fue construido uno de los autos más excéntricos Y poco ortodoxos de la industria automotriz El Plymon Prowler Construido con materiales super alivianados, digo livianos Como el uso masivo del aluminio y plásticos de la era espacial Traídos desde Neptuno en el Apolo 11 Este auto es una oda al diseño sin restricciones y a la sensualidad hecha máquina Pero manejarlo exige compromisos importantes Además del nulo espacio de carga en todos lados El toldo tiene una posición super baja Y si eres alto tendrás que cortarte la azotea Para poder viajar dentro Sus ventanillas son tan estrechas que son la mejor representación De lo que significa la palabra claustrofobia A mi me parece que el Plymon Prowler fue creado con la única intención De que se vea formidable Pero si pretendes tener uno Mas vale que te acostumbres a manejarlo sin capota De otro modo con la capota puesta Tendrías que medir muy poca altura Y dominar un 18 ruedas de acero en reversa Solo para poder manejar este claustrofóbico automóvil Número 2 Opel Xpister Hace unos años tuve la oportunidad de conocer a alguien Con un hermoso Opel Xpister Un deportivo peso pluma creado con el único fin De ser divertido de manejar Bajo la filosofía de Colin Chapman Antes de darme un caballo de potencia Quitame un kilogramo de peso Si quieres 19 es 20 Este automóvil es muy pequeño y ligero Su motor de 4 cilindros puede moverlo con vigorosidad Pero solo si miden poca estatura Para personas altas como yo Tratar de manejarlo será una experiencia muy íntima Y prácticamente tendrás experiencias religiosas con el volante Es una experiencia religiosa Loca Es una experiencia religiosa Pontiac Solsticio GXP Conocido entre los aficionados de la marca General Motors ¡Pausa! Mi amigo de manía modular me enseñó a pronunciarlo correctamente Conocido entre los aficionados de la marca General Motors Como el Baby B Si algo tiene este automóvil Es que es muy sexy Y es culturalmente divino Una de esas cosas que los diseñadores suelen crear Cuando le pierden el miedo a arriesgar su carrera completita En el éxito de sus creaciones Eso es el Solstice Pero para mi desgracia Los diseñadores de este auto fueron todos chaparros Y ninguno se le ocurrió poner espacio para piernas de personas altas y fuertes como yo Mis piernas quedan apresadas entre el volante y la puerta del conductor Y del otro lado entre el volante y la consola central Es una lástima porque yo sin duda alguna algún día compraría Un Solstice GXP Los siguientes dos puestos te sorprenderán Ahora tu auto puede ser protagonista de uno de los videos de llantas garra Tu que nos has seguido desde siempre Y has visto las estupendas modificaciones que hemos hecho Hoy tienes la oportunidad de ser parte de esta aventura A comprar tus rines en llantas garra Si deseas un asombroso video del cambio de look en tu automóvil Solo haznoslo saber y dalo por hecho Y hoy quiero mostrarles el producto del mes Estos asombrosos rines de 17 pulgadas Barrenación 5% 12 Volkswagen, Audi, Mercedes Benz Imagina tu auto en un video de llantas garra Montando estas hermosuras Si deseas un presupuesto personalizado para tu automóvil Llama a los teléfonos que aparecen en pantalla Y permite no ser tu mejor opción en llantas Nosotros somos LLANTAS GARRA Número 4, CARMAN GUIA Ustedes saben que yo no soy particularmente aficionado a la marca Volkswagen Pero a mediados del siglo pasado hubo uno que cautivó mi pasión y mi deseo El CARMAN GUIA Este auto fue diseñado sobre la plataforma tipo 2 de Volkswagen Siendo la interpretación más deportiva y radical Que pudo salir de una marca que se caracteriza Por vender autos homogéneos en diseño Y con motores que responden más a la nostalgia que a la modernidad Al menos en México Sin embargo Su diseño singular que a muchos cautiva No es compatible con accesorios superfluos Que solemos tener las personas de más de 1.80 de estatura Por ejemplo la cabeza Número 5, LOTUS ELIS Contradiciendo un poco lo que dije al principio del video Este es el único automóvil del top En el que no he tenido el orgullo de posar mis tepalguanas Pero si he tenido la oportunidad de ver en persona Como algunos han aumentado la plusvalía de sus sentaderas Subiendo y descendiendo de este carismático autodeportivo Su diseño es soberbio y ligero Brindándole capacidades de rendimiento deliciosas Según cuentan quienes lo han llevado al máximo Pero la capacidad para dejar entrar y salir a las personas de sus entrañas No es su fuerte Basta con buscar en YouTube LOTUS ELIS GET IN Para que veas un montón de personas altas Haciendo ridículo queriendo entrar y salir de un automóvil deportivo Construido a escala Trata de imaginarte por un momento Que alguien quiera transportar a su abuelito En una de estas máquinas de enlatado de personas Ok, olvídalo, este ingrato ya lo hizo Cuéntenme, ¿qué les pareció este top de autos deportivos geniales? Solo para chaparros Por favor dime que auto añadirías a la lista Para hacer un segundo video Y por supuesto no olvides suscribirte, activar la campanita de notificaciones Compartir en tus redes sociales y regalarme tu poderoso like También te recuerdo que tengo mi página de Facebook que te dejaré en la descripción del video Dándole click en me gusta podrás enterarte de los próximos temas de los videos Además de acceder a grandes ofertas en rines y llantas Y conocer un poco más del día a día de llantas garra También puedes seguirme en Twitter, Instagram, Paypal, Patreon, Mercado Pago Y visitar mi página llantasgarra.com Con su ayuda pronto nos propagaremos por toda la matriz Y recuerden también que ya casi somos 30 mil suscriptores en el canal 30 mil gracias Y cuando lleguemos a la meta rifaremos algunos excelentes servicios como Alineación y balanceo Carga de gas nitrógeno Cambio de aceite Solo no dejes de compartir Yo soy Humberto, esto es Llantas Garra Y nos vemos en los autos ¡Suscríbete al canal!